¿Cómo quitar el sarro en los dientes de un niño? ¡Hola a todos! Esta es una de las preguntas que más me hacen los papás. En este video te contaré todo sobre el tema de sarro en los niños. En primer lugar, ¿qué es el sarro? El sarro es el endurecimiento o la calcificación de los restos de comida y bacterias que se quedan adheridos a los dientes, llamado placa. Se ve como si fuera una capa amarilla en los bordes del diente. Se forma principalmente en las zonas cercanas a las glándulas de saliva y que además son áreas difíciles de cepillar. El lugar típico es la parte interna de los dientes inferiores o la parte externa de las muelas superiores. ¿Es malo el sarro? En niños el sarro no es tan dañino como en los adultos, ya que las encías de los niños no se inflaman de la misma manera. Solo en muy pocos casos, el sarro en los niños causa una inflamación excesiva, una gingivitis o una periodontitis. ¿Todos los niños forman sarro? El sarro es mucho más común en niños que tienen una saliva con más contenido mineral, es decir, más alcalina, que respiran por la boca constantemente o que usan prolongadamente el chupete o chupón. Lo que sucede en niños que usan mucho el chupón es que la lengua se mantiene en una postura baja y esto fomenta el acúmulo de saliva cerca a los dientes inferiores y esto a su vez fomenta la formación de sarro. ¿Y cómo se elimina el sarro? Como esa capa amarilla es tan dura, no se elimina fácilmente con el cepillado dental. Seguro ya lo intentaste. Por ello, lo mejor es acudir con el odontopediatra para que realice una limpieza dental. Los instrumentos que utilizamos para limpieza dental en niños son totalmente diferentes que aquellas que se usan en adultos. Así que puedes quedarte tranquilo, que es una limpieza muy sencilla e indolora. Y aquí los consejos chifinales. En caso de que tu hijo sea de los chuponeros y esté formando demasiado sarro, quizás es momento de que deje este hábito. No te puedes perder este video con las mejores maneras para dejarlo. Si tu hijo tiene la boca abierta constantemente, una postura de lengua abajo y tiene más de 4 años, es importante que consultes con un terapeuta de lenguaje para que te ayude a reeducar esta posición. Espero que este video te haya sido útil. Déjame en los comentarios cualquier duda que tengas. Nos vemos el siguiente viernes. ¡Chao!